Hermanos, buenas tardes. Estoy desde aquí con una denuncia que quiero hacer. Una denuncia que quiero hacer. Hoy me citaron para la fiscalía. Estoy a una cuadra de fiscalía para decirme por qué a mi hijo se le niega la revisión de causas. Me citaron para acá, para la fiscalía. Llego a la fiscalía y aquí me dicen el motivo por qué a mi hijo se le niega la revisión de causas. Me piden el carnet, le doy el carnet, le pido el nombre a las fiscales, no me dan el nombre, vinieron dos fiscales. Bueno, me empezaron a leer un papel donde inculpaban a mi hijo de varios delitos, de sedición, porque sedició la manifestación de la guinera fue el día 12. Desde el 11 se estaban manifestando. El 12 se une a la manifestación y no fue el que sedició, mi hijo sedició. Muchacho con retraso mental, demás y demás y demás. Bueno, mi hijo fue el que sedició, mi hijo querían tomar el Capri, no sé con qué arma. Iban a tomar el Capri, querían tomar el Capri. Mi hijo salió con bandera americana de donde mi hijo buscó, mi hijo no en mi casa ni bandera ni cubana. Que mi hijo violentó a funcionarios. ¿Dónde están esos videos? ¿En qué parte están? ¿Dónde están? No existe prueba ninguna de esas cosas que se están hablando. Pero sí existe un papel que lo lea, que la Fiscalía comprobó dónde están esos videos, dónde está mi hijo violentando. Yo no estuviera aquí parado haciendo denuncias a favor de mí. De todas esas calumnias que se le han levantado. Coño, parece mentira que funcionarios de la Fiscalía, sin pruebas, sin comprobar, culpen así un joven, privándolos de libertad. Parece mentira. Yo acuso así, parece mentira. Más allá le pido los nombres, no me dan los nombres. Dicen que no me pueden dar los nombres. Yo doy mi carnet, ella no me pueden dar los nombres. No me pueden dar los nombres. Dicen que son funcionarios de Fiscalía, que no pueden dar el nombre. Les pido el papel donde inculpan a mi hijo de todas esas mentiras, para mostrárselo al abogado. Y dárselo a abogados internacionales, moverme con el papel ese para que esas pruebas, mostrarla en todos los lugares. No, ese papel no se puede dar. Este papel es para leérmelo allí nada más. Ese papel es para leerlo ahí nada más. Coño, yo le digo a todos los de arriba, a los que me citan, a los que se parquean fuera de mi casa, que es la libertad que yo estoy pidiendo, desde mi posición de padre, para mi hijo, también es para los hijos de ustedes, para que tengan vida digna, se tomen un vaso de leche, almuesen, tengan material en las escuelas, que no hay material en las escuelas, puedan almorzar como una persona, puedan ir a salir con ustedes, con su mamá, con su familia. A lo mejor el día de ese que ustedes estaban allí, su hijo no se alimentó bien. Esa es la libertad que yo estoy pidiendo. Desde mi posición de padre, pidiendo libertad, también estoy pidiendo libertad para los hijos de ustedes, para los hijos de ustedes, que tengan libertad, que vivan en libertad, con la libertad viene todo. Que se sientan bien, que tengan su medicina, su almuerzo, su vaso de leche, que a lo mejor sus hijos tampoco los tienen. Esa es la libertad que yo estoy pidiendo, que pidió mi hijo. Si no tienen hijos, para sus madres, que tengan un medicamento, una vida digna, que ustedes puedan llegar a la casa, decirle, coge mami, trabajando sin buscarse problemas, sin buscarse enemistades. Esa es la libertad que yo estoy pidiendo. Esa es la libertad que yo estoy pidiendo. Pero la verdad, tiene más filo que el machete. La verdad, tiene más filo que los machetes. La verdad, es la que va a triunfar. Aquí lo que va a triunfar, lo que va a matar, lo que va a ser la verdad. Porque esta mentira, que me fabrican así, la impotencia, yo estoy buscando el saco a mí, yo también, ya voy para mi casa. Ya voy para mi casa, molesto, incomodado, pues todo, porque todas las mentiras fabricadas, que se han fabricado, todas las mentiras. Todo ha sido mentira. Llevo allí, todo es una mentira. Allí no me pueden dar el nombre, no me pueden dar el papel, para mostrarles. Es una mentira. 25 mil delitos que mi hijo nunca cometió. Toda esa libertad que estoy pidiendo es para todos ustedes. Para todo el mundo, para todos ustedes. Esa es la libertad que yo estoy pidiendo. Para su familia, para todo, para Cuba, para el pueblo de Cuba. Cuando ya la libertad va a dejar para todos. Libertad para el pueblo de Cuba, libertad para los precios políticos, libertad. Gracias. 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 Gracias.